Música Si, esta siempre va a afectar, pero recordémonos que somos nosotros los consumidores que tenemos en nuestras manos el poder de decidir si adquirimos un compromiso o no, en el caso de las tarjetas de crédito o los mismos créditos en algunos bancos, somos nosotros como consumidores los que tenemos que ver cómo administramos nuestra plata para que nos pueda alcanzar. Nosotros le hacemos la recomendación de que si no consideramos pagar una tarjeta de crédito en las fechas indicadas y si no consideramos pagar precisamente un crédito o algún otro compromiso que adquiramos, pues no tomarlo porque nos va a afectar grandemente en nuestra economía. Esta situación de ser contralor compulsivo es lo que termina dejando casos que después vienen aquí a reclamar o a pedir el apoyo de riesgo para tratar de renegociar deuda. Si, precisamente también algo muy importante es hacer las recomendaciones en el caso de los comercios, sabemos de que estamos bombardeados por mucha publicidad en todos los establecimientos, pero somos nosotros como consumidores los que tomamos la decisión y vamos a estar precisamente haciendo algunas supervisiones en algunos comercios para constatar que si se cumpla lo que se está ofreciendo y también pues algunas ofertas que serán en esta época tratar que se respete al consumidor.